Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Noticias Siglo TV Desafortunamente, a un contribuyente, la suma de 7.400 pesos de impuestos sobre adquisición de inmuebles, gravamen que se declaró sin sustento legal para ser aplicado y ocasionó que la Suprema Corte de Justicia ordenara la devolución del dinero a decenas de ciudadanos que lo reclamaron. Todavía la Administración Municipal sigue pagando al ISAI a ciudadanos que obtuvieron el fallo a su favor y el año pasado la suma entregada en diferentes cantidades fue de 300 millones de pesos. Largas filas en el último día para tramitar la credencial del elector. Este jueves fue el último día para hacer el trámite de renovación de la credencial para votar con fotografía y registros en la lista nominal, por lo que miles de ciudadanos en la región abarrotaron los módulos del Instituto Nacional Electoral donde se ofreció el servicio hasta las 12 de la noche. En Torreón, más de 200 personas aguardan su turno en el módulo frente a la Alameda Zaragoza para hacer el trámite. David Rodolfo Nava, vocal del Registro Federal de Electores, dijo que se ha incrementado considerablemente la afluencia desde el 5 de enero, donde se han atendido alrededor de 14.000 personas en este mes. En Gómez Palacio, los ciudadanos también saturaron el módulo del INE ubicado sobre la Avenida Victoria. Salvador Ovalle Hernández, vocal y consejero presidente del Instituto en el Distrito 2 de Durango, dijo que se tuvo una asistencia de hasta 600 personas. Torreón aportará este año 80 millones de pesos en la parte que le corresponde de la inversión para el Puente Superior Falcón, ubicado sobre el lecho seco del río Nazas y que inició el año pasado el gobierno del municipio de Gómez Palacio. La obra en mención lleva para este año otros 30 millones de pesos de fondos metro por parte del municipio Gómez Palatino. Recordemos que este año vienen 300 millones para fondo metro del lado de Coahuila y nos comprometimos y va a la parte de nosotros. Yo creo que vamos a estar licitando por el mes de marzo. El proyecto ya lo tiene el Ejecutivo y así tiene por parte del Estado de Durango. Entonces será una de las obras que daremos inicio en los tres primeros meses del año. Durante el arranque de la pavimentación en el ejido San Luis, el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, informó que este año se invertirán 100 millones de pesos para arreglar tramos de vialidades principales como la autopista a San Pedro, la carretera Torreón-Matamoros, el boulevard Independencia, Revolución y el Constitución. Regidores del PAN le piden al director de Desarrollo Social de Torreón no caer en la tentación del uso de programas sociales en el año electoral. Por falta de recursos que no se proporcionaron por la Tesorería Municipal, dos programas sociales como Son Piso Firme y De Banquetas, con una inversión global de 5 millones de pesos, quedaron inconclusos el año pasado, informó Mario Cepeda Ramírez, titular de Desarrollo Social de Torreón, durante la glosa del informe anual de actividades presentada ante 16 regidores del Cabildo y que por unanimidad respaldaron su desempeño y hasta lo calificaron de sobresaliente. Pese a información proporcionada a los ediles, en ninguna de las acciones supo informar de las mediciones y beneficios reales que los programas aportan a la calidad de vida de los beneficiarios y, por ende, en el combate a la pobreza. Sergio Lara Galván, coordinador de la bancada de regidores del PAN, convocó a Cepeda Villarreal a no caer en la tentación de hacer un uso parcial de los programas sociales, dado que este año es electoral. Por su parte, el regidor Roberto Rodríguez Fernández, del PRD, destacó la necesidad de que se blinden los programas sociales este año y se ayuda a la gente en general sin discriminarlos por pertenecer a otros partidos. Por su parte, Jorge Hernández Guerra, director de Comunicación Social Municipal, en su informe al Frente de la Dependencia, dijo que el año pasado ejerció un presupuesto de 60 millones de pesos, aplicados generalmente a solventar convenios publicitarios con medios de comunicación impresos y electrónicos, así como a la organización de campañas de difusión de las actividades y programas oficiales. El glose de esta área municipal, realizado apenas con el número legal de regidores, que garantizaran el quórum fue aprobado por unanimidad, aunque con cuestionamientos con relación al monto de inversión. Torreón será la primera ciudad de Latinoamérica en dignificar a los pepenadores. Pepenadores de Torreón estarán organizados y capacitados para realizar su trabajo, además contarán con centros de acopio. Susana Stenz de La Garza, titular de Medio Ambiente, informó que la ciudad logró apoyos por un millón de dólares del Fondo Multilateral de Inversiones, el BID y el Mundo Sustentable para concretar proyecto de reciclaje incluyente, y que iniciará este año. Dijo que el proyecto es único en Latinoamérica e incluyen los componentes ambientales, sociales y económicos, acordes a las necesidades que tiene la ciudad de contar con un reciclaje integral. Explica que de entrada se dignificarán la labor de la pepena y quienes han encontrado en esta actividad desde hace varios años una forma de ganarse la vida. Ante bajas temperaturas, el albergue de Torreón da cobijo a migrantes centroamericanos y a paisanos que intentan cruzar la frontera. En el albergue de Torreón se acondicionó al interior de la unidad deportiva para atender a las personas que se encuentran vulnerables y a quienes están de paso por la ciudad al ser deportados de los Estados Unidos. Esperan que en los próximos días el número de personas atendidas se incremente ante la posibilidad de que el frío se mantenga. Para este jueves se contabilizan a 31 personas, algunas de ellas desean cruzar la frontera y otros más quienes fueron deportados. De acuerdo con Juan García, responsable del lugar, en el albergue se encuentran personas de El Salvador, Honduras, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Zacatecas, Parral, Monterrey, Chihuahua y de Guadalajara, y solo siete personas de Torreón. El Servicio Meteorológico Nacional advierte cielo medio nublado a nublado, con 60% de probabilidad de lluvias menores a 25 milímetros en Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua y Durango, con bancos de niebla. Se espera temperaturas muy frías en la mañana y noche con potencial de heladas. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde los guerreros aplauden el diálogo interno. Su técnico Pedro Caicinha lo confesó días atrás. Los guerreros lo reafirmaron, al mencionar que sin jerarquías en el vestidor hay más apertura y comunicación entre ellos. El lateral de origen veracruzano Abella dijo que ha cambiado el seno interno del equipo en cuanto a mayor apertura de ideas, sobre todo por existir jugadores de la misma edad. De las jerarquías comentó que es un tema en el que todos entrando a la cancha deben responder de la misma manera en cuanto ocurrir y luchar. Estas fueron las noticias presentadas a través de Siglo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. Hasta pronto.